Su perdón Yo la conocí Esa noche loca Bebiendo demasiado Mucha tequila desacatado Entre copa y copa Nos dimos un humo Y hasta nos besamos Hicimos un baile bacano Así La jefa no se me despega Bailando Y eso fue La jefa no se me despega Bailando Sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it sexy Está todo sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it sexy Está todo sexy Dominicano millonario Esta noche vamos a darte zoom Esta noche vamos a darte todo Yo trabajo de luna a jueves Como un perro Y de jueves a romingo Romolindo Yo trabajo de luna a jueves Como un perro Y de jueves a romingo Romolindo El jueves pa' fronteo Lo viernes porque puedo Yo bebo con mi cuarto Por eso te saco el leo El sábado pa' fronteo Domingo porque puedo Yo bebo con mi cuarto Yo tengo un baile freco Así Tricky, tricky, tricky Pa' atrás, traca, traca La jefa no se me despega Bailando Y eso fue el tricky, tricky Y pa' atrás, traca, traca La jefa no se me despega Bailando Sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it sexy Está todo sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it sexy Está todo Ba- Ra-br-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Ay, oye, tú, right now, muévelo, right now, no te pares, right now, que este party está pa' loco Tú, right now, muévelo, right now, no, no te pares, right now, que este party está pa' loco Así que nosotros hacemos la música, DIY Music Domi, el alquimista Mona Racing Daimon, Kappa Music Bienvenido, Piquelo Pa' que no se me quejen los DJs, le dame una colita ahí pa' que usted sabe Pa' que me clen